... Muy buenos días, ¿qué tal están? Les saludamos desde la Televisión Municipal, es lunes 20 de marzo, hoy comienza una nueva estación, como saben, la primavera, donde las temperaturas se van suavizando, el clima es más agradable y por tanto, de hecho, esta semana, si nos centramos aquí en Cádiz, en los termómetros, en este caso las temperaturas van a rozar, incluso superar los 20 grados de máxima. Hoy, en este caso, este lunes, el Palacio de Congresos de la capital gaditana coge esa ceremonia, ese acto institucional de entrega de distinciones del Día de la Provincia de Cádiz, que se conmemora cada 19 de marzo, una fecha que está asociada, como saben, a una de las efemérides más relevantes de la historia contemporánea de nuestro país, concretamente a la promulgación de la Constitución de 1812. En el año 1996, ya la Diputación de Cádiz, a partir de ese año, recuperó esta fecha para homenajear trayectorias ejemplares que personificaran la potencia y la calidad de nuestra provincia. En este año 2023 serán reconocidos como nuevos hijos predilectos Alejandro Sanz y a título póstumo Lola Flores, así como se reconocerán 10 trayectorias con las medallas de la provincia de Cádiz. Decíamos, la institución provincial también reconoce a 10 personas y entidades gaditanas que llevan ligado su apellido a su oficio y que han conseguido a base del esfuerzo y de tensión ser reconocidos con innumerables premios y distinciones. Vamos a pasar a nombrarles esos reconocimientos, esas personas y entidades gaditanas que son distinguidas, que van a ser distinguidas en este 2023 con las medallas de la provincia de Cádiz, porque en tan solo unos minutos va a comenzar ese acto institucional, esa ceremonia institucional de la Diputación Provincial de entrega de distinciones de nuestra provincia y que esta casa, sepan, les va a ofrecer, les va a llevar a sus hogares en riguroso directo. Les nombramos a los reconocidos con las medallas de la provincia. Empezamos con el pianista internacional delegastor, José Luis Nieto, virtuoso pianista natural, decíamos delegastor, y formado en el Conservatorio de Moscú. De gran proyección internacional, no solo se prodiga en auditorios de todo el mundo, sino también en la composición y la docencia. Seguimos con la fiscal, en este caso especial, primera mujer que asume ese puesto antidroga para Andalucía, Ceuta y Melilla. Hablamos de Ana Isabel Villagómez Muñoz, que lleva 20 años luchando contra los clanes del narcotráfico en la provincia y, gracias a esta labor, fue reconocida con la Cruz de Plata de la Orden al Mérito de la Guardia Civil. También José Luis Sepavón Manso, el relojero mayor de Algeciras, entusiasta del patrimonio histórico y artífice de la reparación de relojes en iglesias de Algeciras, Tarifa, también los barrios, e incluso de la Catedral de Cádiz. La Asociación de Reyes Magos de Chiclana, también es medalla reconocida de la provincia 2023, acumula una trayectoria de 25 años con un reto principal, que cada 6 de enero ningún niño se quede sin juguetes, fue precursora también y hoy muchas entidades similares reproducen esta labor en sus respectivos municipios. También, en este caso, el Colegio de las Carmelitas, como todos lo conocemos, Colegio Nuestra Señora del Carmen, es una institución educativa que cumple 150 años de trayectoria en la capital. Las religiosas que lo fundaron, siguiendo el ejemplo de Santa Joaquina de Bedruna, llegaron a Cádiz para asistir a los enfermos del Hospitalito de Mujeres. También, en este caso, medalla de la provincia de este año, al grupo de sevillanas de Rota, Ecos del Rocío, un célebre grupo de sevillanas, compuesto por cuatro roteños, y todos este año emprenden la gira de su despedida tras 40 años de intenso trabajo musical. Artífice de 37 discos, que les han reportado 14 discos de oro, dos de platino y uno de diamante. Por la temática de sus letras, este grupo destaca sus composiciones, que son reconocidas como sevillanas sociales. Bueno, estamos viendo en directo, decíamos, ese acto que aún no ha comenzado, acto institucional de entrega de distinciones del Día de la Provincia, que va a empezar en unos minutos y que se va a celebrar en el Auditorio Principal del Palacio de Congreso. Mientras se siguen acomodando los asistentes, vamos a seguir nombrándoles, si les parece, esas medallas de la provincia de este 2023. También está la Coral y Rondalla de Tarifa. Celebran este año medio siglo, fíjense, de carrera musical. La difusión de su repertorio contribuye a la preservación de tradiciones y de un rico acervo cultural. También tenemos que nombrarles a la Bodega Cooperativa Agrícola de la localidad gaditana de Chipiona, que cumple el año pasado, cumplió en este caso 100 años de existencia. Se trata de la única cooperativa que emplea uva procedente de todo el marco de Jerez, reconocida como el Templo del Moscatel. Otra de las medallas de la provincia en este ejercicio 2023 es el restaurante Cuenca. Cuatro generaciones ya han pasado por este icono de la gastronomía, radicado en Jimena de la Frontera. Sus chantarelas, en este caso, son motivo de peregrinación y en 2021 fue reconocida con la medalla de oro de Oreca. Y por último, tenemos que nombrarle a la empresa Quesos Payoyo de Villaluenga del Rosario. Acumula 25 años de excelencia en la producción de quesos refrendados con más de 200 galardones nacionales e internacionales. Estas son las medallas de la provincia, las entidades y personas que van a ser reconocidas en este acto que estamos viendo ahora mismo en pantalla y que comenzará en tan solo unos minutos. Recuerden que estas distinciones fueron aprobadas por unanimidad en el Pleno de la Corporación Provincial en el pasado día 1 de este mes de marzo. Como decimos, desde el año 1996, la Diputación, cada año en torno al 19 de marzo, organiza este Día de la Provincia, una celebración que recuerda el protagonismo de la población gaditana en la proclamación de la Constitución de 1812, referente de la historia del constitucionalismo español. A colación, la Diputación, la institución provincial rinde homenaje a las personas y entidades gaditanas con trayectorias ejemplares y que encarnan también los valores de nuestra provincia como la excelencia. Además, recordemos que este año una obra de San Roqueño, disculpen, Isaac Cruces, ilustra este Día de la Provincia en la que pueden observarse en ese cartel elementos y espacios singulares de la ciudad natal del artista que son reinterpretados para mostrar esa belleza de cualquiera de los pueblos blancos de Cádiz. Bueno, vamos a conectar en unos minutos con esa ceremonia de entrega de distinciones del Día de la Provincia que se va a desarrollar en el Palacio de Congresos de la Capital, concretamente en el auditorio principal. En unos segunditos vamos a conectar enseguida con ese auditorio donde se están acomodando los asistentes en un acto, en este caso una ceremonia que será precedida por el presidente de la Diputación, por Juan Carlos Ruiz Bois. No sé si podemos conectar ya, compañeros, con este acto. Vale, bueno, vamos a seguir destacando, por supuesto, esta ceremonia en el día de hoy, en este caso celebrando, conmemorando esa proclamación de la Constitución de 1812, como saben, cada 19 de marzo, pero se ha elegido la fecha efectiva para esta celebración tal día como hoy, 20 de marzo. Decíamos antes que es una fecha que está asociada a una de las fechas más relevantes de nuestra historia, concretamente a esa promulgación de la Constitución de 1812. Además, este año especial, porque como nuevos hijos predilectos, en este caso son Alejandro Sanz y a título póstumo Lola Flores. Alejandro Sanz, como sabrán, es un artista que se considera alcalaino por los cuatro costados y que ha proyectado el nombre de Cádiz por escenarios de todo el mundo gracias a canciones que son imperecederas. Y, en este caso, Lola Flores, una artista, como saben, nacida en Jerez de la Frontera. Ahora sí, creo que vamos a conectar en directo con el Palacio de Congreso de la Capital, con el auditorio principal donde se va a desarrollar ese acto institucional de entrega de distinciones de la provincia de Cádiz. Estimadas autoridades locales, provinciales, regionales, medallas de la provincia de anteriores ediciones, familiares de los distinguidos en el día de hoy, gaditanos de nacimiento, de adopción o de pasión, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este solemne acto de entrega de las distinciones a las personas y entidades que nuestra provincia va a reconocer y va a homenajear por sus trayectorias ejemplares que personifican el rigor, el esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad y la calidad humana de las gentes de nuestra provincia. Y que cada mes de marzo destacamos sus méritos con las distinciones de hijos e hijas predilectas o adoptivas, así como las medallas de la provincia de Cádiz que a continuación vamos a entregar. Vamos a iniciar este solemne acto y para ello, en primer término, hace su entrada el ilustrísimo señor don Juan Carlos Ruiz Boix, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, acompañado de Rosario González Flores, hija de Lola Flores, hija predilecta de nuestra provincia de Cádiz y de Alejandro Sánchez, hijo privilecto de la provincia de Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación hacen su entrada las señoras, señores y entidades galardonadas con la medalla de la provincia de Cádiz 2023. Ecos del Rocío, derrota, don Miguel González Rizo, don Jesús González Rizo, don Francisco Izquierdo Granados y don Juan Manuel Niño Martín Arroyo. La bodega cooperativa católico-agrícola de Chipiona, representada por su presidente, don Emilio Raffo Toraño. Don José Luis Nieto Salas. Doña Ana Isabel Villagómez Muñoz. El restaurante Cuenca de Jimena de la Frontera, representado por su gerente, don Antonio Cuenca Tirado. Don José Luis Pavón Manso. La asociación de Reyes Magos de Chiclana de la Frontera, representada por su presidente, don Juan Jesús Sánchez Rodríguez. La coral y rondalla de tarifa, representada por su presidenta, doña Mercedes Montano Reine. El colegio Nuestra Señora del Carmen de Cádiz, representado por la directora general de este centro, doña Yolanda Castilla Corrales. Enhorabuena. La empresa Queso Payoyo, de Villaluenga del Rosario, representada por su gerente, don Carlos Ríos Moreno. Desde hace 27 años, cada año, en el entorno del 19 de marzo, la Diputación Provincial de Cádiz organiza el Día de la Provincia una celebración que recuerda el protagonismo de la población gaditana en la proclamación de la Constitución de 1812. Un referente de la historia del constitucionalismo internacional. Un recuerdo y una de las efemérides más relevantes de la historia contemporánea española. Un momento oportuno para rendir homenaje a las personas y a las entidades que encarnan los valores de nuestra provincia. Y es un momento de mostrar el agradecimiento de Cádiz a sus grandes hombres y mujeres. Nos acompaña la artista jerezana Mara Rey. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 a tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera, que no mirase tus ojos y que no pasase a tu puerta, que no mirase de noche, la piedra va en tu cajería, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en que me muera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta el día en que me muera. Tío David Serrano 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 Dolores, no te da pena de mí, ay dame la estupida dolores, porque me voy a morir. Ay dame la estupida dolores, dame la estupida dolores, porque me voy a morir. Sí, en el firmamento, porque yo tuviera que irme a morir. Esta noche negra, con mi poco paso, con un cochillito, de luna a luna e ira, cortaba los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina, ay de la luz del día, del bien y del mal. Cordelé de esclava, ay yo me seguiría por tu libertad. Ay, ven a, ven a, ven a, ven a, ven a, ven a ver mi corazón. Ay, que me corre con la vaina, vaina, con la fuerza, con un ciclo. Y es lo mismo que un nublado, de tiniebla y fadenda, es un otro de boca, que no sabe dónde va. Ay, es un buen cierto, da vaina, vaina. Y en mi gloria y mi pena, hay pena, hay pena. Ay, pena, hay pena, vaina. Y en mi gloria y mi pena, hay pena. Ay, pena, vaina. Ay, pena, vaina. Bueno, impresionante, Mara Rey, también el aplauso para Ismael Carmona, el teclado, y Alejandro Fernández en la percusión. Seguidamente, vamos a proceder a dar lectura del acta de la sesión plenaria en la que se acuerdan la concesión de títulos y distinciones de la provincia de Cádiz de este año 2023. Rogamos que acceda a este atril la señora secretaria general de la Diputación Provincial de Cádiz, Doña Marta Álvarez Requejo Pérez. Aplausos. El Pleno de la Diputación en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2023 adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo. Primero, otorgar el título de hijo, hija, predilecto, predilecta de la provincia de Cádiz a Alejandro Sanz y Lola Flores a título póstumo. Otorgar la medalla de la provincia de Cádiz a las siguientes personas y entidades. Grupo Ecos del Rocío de Rota. Bodega Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona. José Nieto, pianista del Gastor. Ana Villagómez Muñoz, fiscal coordinadora antidroga. Restaurante Cuenca de Jimena de la Frontera. José Luis Pavón, relojero mayor de Algetiras. Asociación Reyes Magos de Chiclana de la Frontera. Coral de Tarifa. Colegio Nuestra Señora del Carmen de Cádiz. Empresa Queso Payollo de Villaluenga del Rosario. Segundo, publicar los nombramientos y distinciones que se conceden por este acuerdo en el boletín oficial de la provincia para su adecuada constancia y publicidad. Gracias, doña Marta. Pues ese es el acta, el acuerdo de pleno de la Diputación Provincial de Cádiz. Vamos a dar precisamente cumplimiento a ese mandato plenario procediendo a la entrega de las distinciones. Primero, las diez medallas de la provincia de Cádiz de este año 2023. Ellos son derrota. Siempre fueron un grupo de amigos a los que les gustaba cantar sevillanas en las fiestas familiares. Eran aquellos años 80, 40 años después. Miguel, Jesús, Juan Manuel y Paco, Ecos del Rocío, tienen tras de sí 37 producciones discográficas y como consecuencia de sus grandes éxitos en ventas y su gran popularidad han recibido un total de 14 discos de oro, dos discos de platino, un disco de diamante y multitud de reconocimientos que demuestran que han llegado a lo más alto en el programa musical nacional y lo que es más importante al corazón de millones de seguidores y seguidoras. En Rota tienen a su nombre una avenida y la medalla de oro concedida por el Ayuntamiento en el año 2018. Este año añaden a su palmarés la medalla de la provincia de Cádiz, la novia del mar, como denominaban en una de sus letras, a la que también dedicaron unas sevillanas en las que recorrían los pueblos de nuestra provincia. Recordarán desde la sierra a la sal, entre la sierra y los barcos. La medalla les llega en plena gira de despedida, una gira denominada Eternamente Agradecidos. Es un adiós meditado tras una vida intensa de trabajo y compromisos. Ahora toca disfrutar de los nietos, de la vida tranquila fuera de los escenarios, pero desde luego que sabiendo que el esfuerzo mereció la pena, que como su ciudad natal Rota, Cádiz, hoy su provincia les reconoce y les agradece su trayectoria, su gran labor embajadora de esta tierra. Merecen la medalla de la provincia de Cádiz, el grupo Ecos del Rocío. Recogen la distinción los componentes de Ecos del Rocío, Miguel González Rizo, Jesús González Rizo, Francisco Izquierdo Granados y Juan Manuel Miño Martín Arroyo. Entrega la distinción el presidente de la Diputación, don Juan Carlos Ruiz Boix, y el diputado provincial Víctor Mora, alcalde también de Sanlúcar. Ecos del Rocío, medalla de nuestra provincia de Cádiz. ¡Gracias! Llega la bodega cooperativa católico agrícola de Chipiona al centenario de su fundación, pues posiblemente en el momento más dulce de su historia. Y no es nada fácil sobrevivir todo ese tiempo, regatear crisis, problemas. Precisamente un contexto de grave necesidad marcó su fundación allá por el año 1922 por parte del párroco Francisco de Lara y Araujo. Hoy cuentan con 11 trabajadores durante todo el año, más de 40 trabajadores en temporada alta, y que pese a su brillantez y a ese pasado brillante, esta bodega trabaja de cara a preservar el futuro, abriendo nuevos mercados ahora en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Canadá, en Japón o en Francia. Presumen de ser la cooperativa más antigua de nuestro país, la que más años lleva sin fusionarse ni sin ser absorbida por otra empresa, por otra cooperativa. La medalla de la provincia de Cádiz es para ellos un espaldarazo que reconoce su idiosincrasia única y singular, su calidad y su apuesta por maridar tradición e innovación tras un siglo de trabajo comunitario. Es un premio a una forma de producción que favorece la economía social y a una organización que nunca ha perdido su identidad. Por ello, hoy se le entrega la medalla de la provincia de Cádiz a la bodega cooperativa católico-agrícola de Chipiona. Recoge la distinción su presidente, don Emilio Raffo Toraño, entrega la distinción el presidente de la Diputación, don Juan Carlos Ruiz Boix, y la diputada provincial, doña Estefanía Brazo Angulo. Gracias. 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 No me lo esperaba. Eso nos decía hace unos días José Luis Nieto. Estudios, que luego perfeccionó, junto a Víctor, que se ha convertido en un coqueto pueblo de la Sierra de Cádiz, en el Gastor. No esperaba la distinción de la medalla de la provincia de Cádiz, sin embargo, le sobran méritos, motivos. Tiene a sus espaldas una sólida formación, labrada fundamentalmente en Moscú y, concretamente, en el Conservatorio Tchaikovsky. En ese centro, concretamente, también se graduó. Estudios, que luego perfeccionó, junto a Víctor Melsanov, en suma, permaneció durante más de una década en la capital rusa. Años no exentos de complejidades en los que pudo asimilar una tradición pianística de siglos. Ha pasado el tiempo y, a pesar de ser una referencia en el mundo de la interpretación, aunque afronta una gira plagada de recitales y con auditorios llenos, él se continúa definiendo como un estudiante de piano. Vive y siente, en definitiva, un aprendizaje continuo. No pierde su vinculación con el Gastor y con nuestra provincia de Cádiz. Este año tiene programadas actuaciones recitales en Suiza, en Marruecos, en Estados Unidos y en más de 30 salas y teatros en nuestro país. La música es su pasión y, con pasión, la interpreta, con excepcional virtuosismo. Comparte y vive la música con el asombro de quien encuentra siempre novedades expresivas en unas partituras que invitan a ser exploradas. Con esa actitud de José Luis Nieto, un virtuoso músico gaditano que hoy recibe la medalla de nuestra provincia de Cádiz. Recoge la distinción don José Luis Nieto Salas. Entrega la distinción el presidente de la Diputación, don Juan Carlos Ruiz Boix, y la diputada provincial, doña Ana Belén Carrera Armario. Aplausos. Ella, de pequeña, quería ser policía o fiscal. Le llamaba la atención la investigación de los delitos. Se decantó por lo segundo. Ana Villagómez se licenciaba en Derecho en la Universidad de Zaragoza, aprobó a las oposiciones a letrada de la Administración de Justicia y, pocos meses después, aunque sabía que era muy difícil, se presentó y aprobó las de fiscal. En la Escuela Judicial conoció al que hoy es su marido, de Cádiz. En aquel momento había tan solo en nuestra provincia 14 plazas. Era el año 1991. Desde entonces cuenta, Cádiz la ha acogido. Desde entonces se siente y ejerce de gaditana. En Cádiz también ha desarrollado toda su carrera profesional. En 2001 fue nombrada delegada de la Fiscalía Especial Antidroga en nuestra provincia. Desde el año 2019, como delegada autonómica, pues también coordina la labor de todos los fiscales provinciales de Andalucía y Melilla. Su lucha contra el narcotráfico le ha hecho merecedora, de entre otras, la cruz de plata de la Orden al mérito de la Guardia Civil y la medalla de plata de la Orden al mérito del Plan Nacional sobre Drogas. Merece la medalla de nuestra provincia Ana Villagómez Muñoz. Entrega la distinción el presidente de la Diputación, don Juan Carlos Ruiz Bois, y el diputado provincial David de la Encina. Gracias. 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 Hablamos ahora de gastronomía, de algo que también nos une y enriquece nuestra provincia. El restaurante Bar Cuenca, de Jimena de la Frontera, acumula más de 100 años de historia y lo hace con una salud envidiable. Ni el tiempo, ni los más temidos relevos generacionales, ni siquiera los tiempos de crisis, han hecho eclipsar la cocina de este establecimiento. Por ello, merece la medalla de nuestra provincia el restaurante Cuenca de Jimena de la Frontera. Recoge don Antonio Cuenca tirado su gerente, entrega el presidente de la Diputación y el diputado provincial, José Juan Franco Rodríguez. Gracias. 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 siempre sintió fascinación por los relojes que reparaban su abuelo y su padre. Desde muy joven siguió el oficio familiar de ajustar, de poner en hora y de revitalizar aquellos mecanismos que se ocultaban después detrás de esas esferas de torreones y campanarios. José Luis Pavón Manso nació en Huelva, acumula casi 70 años entre engranajes, entre ruedas dentadas, clavijas y varillas. Tiene una memoria privilegiada, es reconocido como relojero mayor de Algeciras. Ahora se extiende este premio, ese hijo predilecto también de Algeciras a la provincia de Cádiz. Es medalla de la provincia de Cádiz, José Luis Pavón Manso. Entrega la distinción el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Bois, y el diputado provincial don Miguel Molina Chamorro. Gracias. 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 En Chiclana de la Frontera, ser nombrado rey mago o cartero real o estrella de oriente es un inmenso orgullo, pero también es una responsabilidad. Es un orgullo porque es algo así como un reconocimiento social que reciben quienes cada año son elegidos para encarnar la ilusión en Navidad. Responsabilidad, porque ellos y ellas se suman al trabajo del que depende que ningún niño se quede sin juguetes el Día de Reyes y para eso hay que trabajar duro durante todo el año con muchas iniciativas para recaudar fondos. Son 25 años ya los que llevan en esa tarea quienes forman parte de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. Desde el primer momento centraron sus esfuerzos en ayudar a los niños y niñas más desfavorecidos. Desde la Asociación entendían que todos los niños y niñas merecían estrenar juguetes nuevos el Día de Reyes. Así empezaron a organizarse para recaudar fondos y así nacía la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, una iniciativa pionera que luego ha servido de ejemplo en otras muchas localidades. Con el tiempo han logrado tejer todo un entramado solidario en el que participan varias asociaciones, parroquias locales, organizaciones no gubernamentales y el propio ayuntamiento de Chiclana. Es un cuarto de siglo ya que da para mucho. En este tiempo pues han colaborado en llevar la ilusión y en hacer felices a más de 12.000 niños y niñas de Chiclana. Hoy merecen la medalla de nuestra provincia. La Asociación Reyes Magos Recoge su presidente don Juan Jesús Sánchez Rodríguez entre cada distinción el presidente de la Diputación Juan Carlos Ruiz Bois y el vicepresidente primero y alcalde de Chiclana José María Román. La Coral de Tarifa recibe la medalla de la provincia de Cádiz cuando se cumplen 50 años de su fundación. Es un reconocimiento a la labor constante, altruista y participativa de este colectivo. Es una medalla que nos decía su presidenta que había que partir en cientos de trocitos, tantos como personas han pasado por la coral a lo largo de la historia hasta consolidarse como una de las referencias culturales de la provincia de Cádiz. La medalla de la provincia es un reconocimiento más que merecido a este colectivo de hombres y mujeres de todas las edades que con recursos propios se forman en técnica vocal, en lenguaje musical, que está presente pues en cualquier acto cultural que se celebre en Tarifa y que tiene como fin difundir y preservar las tradiciones y conocimientos musicales y culturales de su pueblo hasta convertirlos en patrimonio de todos los tarifeños y tarifeñas. Medalla de la provincia, la Coral de Tarifa. Recibe la distinción Mercedes Montano Reinén. La entrega el presidente de la Diputación y la diputada provincial, doña Lucía Trujillo Llamas. En el año 2022 se cumplieron 150 años del inicio de la labor educativa de las hermanas carmelitas en Cádiz. Después de haber recibido la medalla de oro de la ciudad de Cádiz, este año el colegio es merecedor de la medalla de la provincia en reconocimiento a una trayectoria marcada por un objetivo siempre presente, educar por y para la vida. Por sus aulas pasaron varias generaciones de caditanas que se educaron con sus valores y enseñanzas que les iban transmitiendo hermanas y maestras que han dejado una huella imborrable en Cádiz. El aumento de la demanda de estudiantes llevó a las carmelitas a buscar unas nuevas instalaciones de mayor tamaño haciéndose en los 60 del siglo XX pues con unos terrenos en la barriada de San Carlos en los que actualmente se levanta ese centro Nuestra Señora del Carmen en la calle Fernando el Católico. El colegio de las carmelitas cumple por tanto 150 años con un excelente estado de salud y siempre mirando al futuro. Todas estas son las señas de identidad de una institución educativa de referencia para la ciudad de Cádiz y que es acreedora de este reconocimiento de toda nuestra provincia de Cádiz. Medalla de la provincia, el colegio Nuestra Señora del Carmen de Cádiz. Recoge la distinción doña Yolanda Castilla Corrales, directora general del centro. Entrega la distinción el presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, don Juan Carlos Ruiz Boix y el diputado provincial y alcalde de Cádiz, José María González Santos. Cuenta Carlos Ríos Moreno, quien con Andrés Piña fundó Queso Payoyo Sociedad Limitada, allá por el año 1996, que por entonces la única empresa que existía de producción de quesos en la zona radicaba en Grazalema y además era una empresa de capital francés. Ambos, con experiencia en la industria cárnica, vieron la oportunidad de potenciar el desarrollo y de darle una nueva dimensión a un producto sin el que ahora es imposible entender la Sierra de Cádiz y el pueblo de Villaluenga del Rosario. Cumplidos 25 años de la producción de aquel primer queso artesanal de esta marca, el paisaje del sector ha cambiado radicalmente. De aquel proyecto hoy dependen unos 25 ganaderos y la empresa cuenta con 34 trabajadores en la plantilla, la mayoría residentes en Villaluenga del Rosario, que es un dato de tremendo impacto para la localidad, una localidad de apenas unos 400 habitantes. Con el orgullo de saber que son un factor clave en el reto de asentar la población al territorio en el pueblo de menos habitantes de la provincia, que tiene al queso además como una seña de identidad y de seguir con esa trayectoria que ha contribuido a convertir a este rincón de nuestra provincia en un referente del sector y un orgullo para todos los gaditanos. Por eso merecen esta medalla de nuestra provincia de Cádiz, la empresa Queso Payoyo de Villaluenga del Rosario. Entrega la distinción su presidente, el presidente de la diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, y el diputado provincial, Juan José Ortiz Quevedo. Recoge la distinción su gerente, don Carlos Ríos. Aplausos. 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 folclórica, coplera, bailaora todas esas palabras definen a Lola pero todas también se le quedan cortas quizás la única que se le pueda atribuir con el 100% de acierto es la de artista artista con letras mayúsculas pero Lola Flores es Lola Flores es inabarcable con una sola palabra es un concepto por sí misma, es un símbolo es un icono, hija de un tabernero payo y de una costurera nieta de gitano siempre apuntó maneras y todavía siendo menor de edad se marchaba a Madrid a demostrar su arte no pasó inadvertida y con el consagrado Manolo Caracol formó pues desde luego que un dúo inolvidable que empezó a abrirle las puertas del gran éxito global la faraona dejó su impronta en más de 30 películas lo que le supuso esa fama internacional fue todo un fenómeno no sólo en la España de la segunda mitad del siglo XX sino en países como México donde su nombre está escrito con letras de oro como parte de la historia de su cine su carisma y autenticidad creó pues un halo de admiración a su alrededor y eso que su legado pues va más allá incluso de la propia obra de Lola Flores de su matrimonio con Antonio González Batista el pescaílla nació una saga de artistas que generación tras generación forman parte del firmamento cultural de nuestro país hablar de Lola Flores es hablar de Jerez de la Frontera y de la provincia de Cádiz de uno de sus exponentes más universales esa personalidad arrebatadora, franca, sin cortapisas la trasladaba a su arte, a ese arte auténtico, reconocible desde el primer segundo un arte inimitable María Dolores Flores Ruiz se nos fue con 72 años en el año del centenario de su nacimiento la provincia de Cádiz desde luego que salda la deuda con una de sus figuras más insignes universales y concede la distinción de hija predilecta a título póstumo a Lola Flores Recoge la distinción su hija doña Rosario González Flores entrega la distinción el presidente de la diputación don Juan Carlos Ruiz Boix y la vicepresidenta de la diputación doña María del Carmen Collado Jiménez Bueno, buenas tardes a todos Cádiz estoy emocionada sé que mi madre está desde arriba viéndonos y bueno, pues ella tenía su espinita de que se había ido sin ser hija predilecta pero ella era andaluza desde los pies hasta la cabeza y siendo hija, no siendo hija ella era de Andalucía y hablaba de Andalucía con un amor y con una pasión y con una alegría que ella era irrepetible y no habrá ninguna otra como Lola Flores así que yo como su hija honrada, orgullosa vengo a recoger esta distinción y la verdad que Cádiz viva el arte viva esta tierra porque da artistas ejemplares y yo por la parte que me toca desde luego que me siento muy andaluza así que muchísimas gracias muy honrada a mi madre desde arriba estaba bailando por bulería y diciendo ole mi tierra y yo voy a llevar su sangre y su arte por el mundo entero y desde luego que Andalucía está metido dentro de mí y de todo el arte de los González Flores muchísimas gracias y viva Lola Flores y viva irrepetible única y nunca habrá nunca nadie igual muchísimas gracias a todos viva Andalucía gracias 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 muchísimas gracias 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 damalcía gracias gracias ahora que tú te has quedado sin palabras comparas, comparas con tanta pasión ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo dejo en el retrovisor, ahora te cuento de dónde vengo y las piezas rotas del motor, ahora que encuentro mi puerto, ahora que encuentro tu duda feroz, si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no. Amor, vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor, yo soy la calle donde te lo encontraste a él, no me comparé, bajé a la tierra en un pincel por ti y perdonadme que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie, que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no te clave y que te borras de mi cielo, que no me hables, que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no te clave, yo soy tu alma, tu alma, mi aire. Amor, vengo del aire que te cuento, yo soy tu alma, mi amor, yo soy tu alma, 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 Yo soy tu alma, yo soy tu alma y tú eres mi suerte. La magia de la voz campo-gibraltareña caditana de San Roque, Verónica Rojas, un aplauso fortísimo para ella. Hijo predilecto de Andalucía, hijo de la ciudad de Cádiz, pregonero de su carnaval, hijo adoptivo de Alcalá de los Cazules, embajador de Algeciras, hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue distinguido como persona del año en el 2017 por la Academia de Grabación Latina. Todos estos reconocimientos confluyen en la figura de Alejandro Sánchez Pizarro, apellidos como saben ustedes, uno el paterno procedente de Algeciras y otro el materno Pizarro en Sánchez. Dio la luz en diciembre del 2021. Entre uno y otro título, Alejandro ha gestado 23 trabajos discográficos que en su conjunto suman más de 25 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy y 25 Grammys latinos que confirman el talento musical de nuestro hijo predilecto. Es además artífice de giras inolvidables. Ahora mismo está inmerso en el espectáculo Sánchez en vivo que comenzó el 4 de junio del 22 y por el que se prodiga en escenarios de América Latina, en Estados Unidos, en España. Acaba de llegar desde México con todas las entradas vendidas y saldrá desde aquí con un nuevo sello permanente en su pasaporte sentimental, el que le certifica que es hijo predilecto de nuestra provincia de Cádiz. Bueno, ya lo era, pero la provincia necesitaba confirmarlo de una vez por todas. Y de aquí se irá de nuevo pues para seguir esa gira en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile y Argentina y de nuevo regresar ya en verano estará en nuestro país con una nueva ronda de conciertos. Por cierto, entre ellos dos en nuestra provincia de Cádiz, además en Chiclana, en Concert Music Festival. La trayectoria musical de Alejandro Sanz nos enorgullece como gaditanos, pero también su activismo social. En causas justas en las que se implica de manera decidida a favor de las personas más desfavorecidas o concienciando ante problemas como el cambio climático, que dejó de ser ya una amenaza y ya convive, como saben ustedes, entre nosotros. Dentro de una semana Cádiz va a vivir pues una experiencia muy importante, será la sede del Congreso Iberoamericano de la Lengua. Es una cita en la que la capital gaditana se sentirá cómoda. Es Cádiz, desde luego, la ciudad europea más americana. La ciudad del intercambio de ideas, de costumbres, de músicas y de lenguas que se asocian en ese rico mestizaje a ambas orillas del océano. Alejandro Sanz es también heredero de esa cultura de ida y vuelta en la que todos ganan, todos ganamos. Alejandro, que nos legó pues esa canción inmortal, Kai, casi un himno para todos nosotros que nos acaricia como el viento que entre las macetas silba por tangos. Kai, que seguro habrá sido cantada en todos los acentos también de América. Hoy es, sin duda, para todos un gran día. Es el día en el que reconocemos a Alejandro Sánchez Pizarro, a Alejandro Sanz, el hijo de María y de Jesús como hijo predilecto de nuestra provincia de Cádiz. Recoge la distinción Alejandro Sanz, entrega la distinción el presidente de la Diputación, don Juan Carlos Ruiz Boits, y el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Alcalá de los Cazules, don Javier Pizarro Ruiz. En nombre de los premiados y de los distinguidos en el día de hoy va a hacer uso de la palabra pues el distinguido precisamente en el día de hoy como hijo predilecto de la provincia, Alejandro Sanz. Rogamos que se acerque a este atril. Gracias. Buenas tardes. Se le ha olvidado que también soy rey mago de la ciudad de Cádiz, pero bueno. Excelentísimo señor presidente de la Diputación de Cádiz, excelentísimo alcalde de la ciudad de Cádiz, autoridades civiles y militares, compañeros reconocidos hoy por nuestra provincia, señoras y señores gaditanas y gaditanos, familias, gracias por lo bello y por lo bueno y gracias por tanto de eso. Aquí me tienen, en Cádiz, ciudad que este mes se convertirá en la capital de la lengua española como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española. Cádiz vinculada por lazos históricos, culturales y sentimentales con Hispanoamérica. Se convertirá por unos días en capital de la lengua española. Felicidades por ello. Hoy no vengo solo, hoy vengo muy bien acompañado. Aquí me presento ante ustedes, feliz de estar con aquellos compañeros y compañeras reconocidos también en esta bendita provincia de Cádiz. representantes de lo mejor de lo nuestro, tanto en la música, la gastronomía, las artes, todas emprendedores, empresarios, abanderados ejemplares de nuestra sociedad. A todos les traslado mi felicidad por compartir con ellos este día. Es un orgullo estar con ustedes en este acto, que no es ni más ni menos que un acto de amor y pasión, que son los dos paisajes favoritos de nuestro universo personal. Quiero hacer una mención especial a la hija predilecta, a mi querida Lola. Además de haber tenido la suerte de ser su amigo, de coincidir y disfrutar con ella el tiempo que la vida quiso, tuve la fortuna de compartir muchas bohemiadas. Muchos momentos que se quedan para mí y para la imaginación de quien sabe imaginar. Magia pura sin fisuras. Lola en estado puro, indescriptible. Es una fantasía poder compartir este día con Lola, con tu madre. Artista con letras grandes, alguien inabarcable en una sola palabra, un concepto todo ella. Hablar de Lola, por supuesto, como decían, es hablar de Jerez, de la frontera y de la provincia de Cádiz. Uno de sus exponentes más universales. Conectó con el público y con la vida. Embajadora de Cádiz y de España en todo el mundo, recibida allí donde fuera con admiración y asombro a partes iguales. Nuestra, nuestra Lola. No hay palabras para describir a Lola y, sin embargo, todas las palabras bellas le quedaban como los sombreros. Perfecto. Lola... Lola siempre grande, Lola como verbo. Así la veo yo, así la recuerdo. Lola, te echamos de menos, te vamos a echar de menos siempre. Entre una ola salada y un adiós picante, un soplo ácido y un abrazo dulce, mi tierra me reconoce una y otra vez y yo no logro entender entre todos los sabores cuáles son los motivos. Yo es verdad que soy devoto de la provincia de Cádiz, de su forma y de su fondo. Soy y seré, con reconocimiento sin él, un admirador, un amante y un entregado a lo que es Cádiz. Sus virtudes se me antojan ya como parte del paisaje de lo que no hace falta ni explicar. Que siempre quiero volver, que no es comparable, que soy lo que soy porque yo, yo en lo más profundo, tengo a Cádiz dentro de mí y rodeándome. Pero hoy tengo una petición. Yo quisiera que por fin normalizáramos este amor y que ya no fuera ni noticia, que no tuvieran que distinguirme más, que yo no necesito ser hijo predilecto para ser el que más disfruta presumiendo de lo suyo. Les agradezco... Les agradezco desde el fondo de mi alma esta formalidad, este lujo de ser hijo predilecto, pero yo me siento más privilegiado que predilecto. Que ser predilecto es muy bonito, pero ser privilegiado es una cosa que uno elige y es lo que lo convierte en una especie de pirueta de la vida, una auténtica pasada. Yo dentro tengo a un niño corriendo por las calles de Alcalá de los Gazules y de Algeciras. Tengo a un niño arrecío bañándose al atardecer en las playas de Valdelagrana, de Barbate, del puerto, del rinconcillo, de Sanlúcar. Tengo a un niño viajando en coche recorriendo las ventas de esta provincia y tengo a un niño que cada febrero le explica a sus amigos al otro lado del Atlántico el significado del carnaval, haciendo cantera. Yo, señoras y señores, no necesito nada. Ustedes me tienen ya. He viajado solo para decírselo. Denle los reconocimientos a aquellos que se mueren por ser reconocidos y que se lo merecen. Yo solo me muero por el privilegio de sentir que aquí se formó todo lo mío. Mis recuerdos, mis sueños, mis padres, mis abuelos, mis primos, mi hermano, mis tíos. Todo lo demás son papelillos de colores. Me encantan. Pero soy más de momentos. Todos esos que me hicieron ser quien soy. Los que me cimentaron por dentro. Gracias a todos y a todas de todos los partidos, de todos los credos, de todos los equipos, de todos los sueños, de todos los cielos, de todos los cuerpos. No necesito nada. Yo solo siento por ti, Cádiz y su provincia, el más hondo de los agradecimientos. Lo mejor de todo es que mira por dónde encontré una excusa para volver a vernos. Y ahora, cuando me vaya, tú seguirás viniendo conmigo porque no hay acto solemne que me obligue a mayor compromiso que quererte de la forma en la que yo te quiero. Sin mentiras, sin adornos, sin grandes aspavientos. Cádiz, repito, no es predilección, es privilegio. Te quiero sin Ohana, sin locura, sin ay, 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 sin nada de eso. Te quiero de forma sencilla, profunda, de cerca y de lejos. No tiene nada que ver contigo, soy yo. Esto es así, que me gusta como nos queremos. Viva Cádiz, viva Cádiz, viva Cádiz y su provincia. Viva Cádiz como universo. Viva Cádiz, viva Cádiz. Viva Cádiz, viva Cádiz. oficial con Alejandro como hijo, al igual que Lola y el resto de distinguidos. Señoras y señores, para clausurar este emotivo acto de entrega de las distinciones va a hacer uso de la palabra el justísimo señor don Juan Carlos Ruiz Boix, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz. A ver, buenos días, a ver quién se atreve ahora a intervenir después de las palabras de Alejandro Sanz. Bueno, buenos días a todas y a todos, autoridades, distinguidos, hijos predilectos, familia de la hija predilecta, distinguidos medallas de la provincia de Cádiz, amigas y amigos. El tiempo pasa demasiado rápido, hace tres años la vida se cancelaba. Advertimos trágicamente que el mundo era global también para lo malo. La pandemia nos cambió. Recuerdo perfectamente que el primer estado de alarma se decretó cuando estábamos casi a las puertas en víspera del día de la provincia y ya han pasado tres años. Tres años en los que la pandemia ha condicionado este mandato corporativo que está a punto de concluir y que se agotará con las elecciones del próximo 28 de mayo cuando se determine la composición de los nuevos ayuntamientos y también de la Diputación Provincial de Cádiz. Y la pandemia ha permitido mostrar la fortaleza, la fortaleza de la institución que presido, de una diputación que ha confirmado con crece su importancia para fortalecer los servicios públicos, para asistir a los 45 municipios de la provincia, para que nadie se quedara atrás. Creo sinceramente que lo hemos conseguido y de hecho estamos mejorando casi todos los índices que marcan el bienestar de nuestra sociedad. No es casualidad la abundancia de noticias que incluyen en su titular la precisión de se recupera, se mejoran los niveles del año 2019, los niveles previos a la pandemia. Esta tendencia se confirma, por ejemplo, en la reducción de las tasas de empleo, en la reducción, en este caso, en el mayor crecimiento económico o de los niveles de renta. Crecemos más. Se trata, por tanto, de un paso adelante, de un paso. Pero con la experiencia global que aporta el presidir esta institución, les aseguro que si la unidad fuese una constante en el comportamiento de todas las instituciones, de todas nuestras organizaciones, también las sociales y económicas, daríamos auténtica zancada, no solo paso, hacia el mejor porvenir posible. Hoy no me quiero andar por las ramas, quiero ser breve y aspiro a ser útil. Hace pocos días anunciaba en Jerez un proyecto que quiero compartir con todos ustedes. Lo hemos llamado Cádiz 2050. 2050, largo, largo me lo fiáis, pueden pensar, pero es una fecha elegida de manera consciente. De siempre se nos reprocha a los políticos el que actuamos solo en el corto plazo, que nos puede el éxito inmediato. Y a veces esa mirada tan restringida oscurece el juicio de lo que debiera ser más trascendente. También es cierto, sobre todo en la política local, que en muchas ocasiones se nos agota todo el tiempo en resolver lo inmediato, lo urgente. La provincia de Cádiz, nuestra provincia, es la más diagnosticada del mundo. Reconocerán conmigo que es la tierra de los valores potenciales, de los recursos que están ahí esperando su desarrollo. Cádiz 2050 puede y debe ser ese punto de convergencia de instituciones públicas, de organizaciones empresariales, de colectivos sociales, de sindicatos, de partidos políticos, una alianza que concrete una agenda que compartamos, una agenda de retos comunes. Nuestro punto de partida es diverso y prometedor. La industria, que genera valor añadido y empleos de calidad, tiene hoy sólido soporte, con los astilleros de la Bahía de Cádiz, que ahora encaran una carga de trabajo de varios años que se comprometen hasta el 2030. Con un sector aeroespacial sinónimo de innovación. Con las energías renovables, que con una ordenación racional, eso sí, pueden depararnos un futuro ilusionante. Con un conglomerado de grandes industrias en el campo de Gibraltar a la vanguardia tecnológica. Con el principal puerto del Mediterráneo en la Bahía de Algeciras, por el que transitan cada año más de 100 millones de toneladas en mercancías. O con la reinvención de la industria marroquinera de Ubrique y de la Sierra de Cádiz. O el proyecto para crear en el campo de Gibraltar ese valle del hidrógeno verde que debe situar a esta provincia en la vanguardia de la revolución energética que está encabezando España. Solo es el sector industrial. Súmenle el sector del turismo, que no cesa de darnos buenas noticias. Un sector en el que sí ha funcionado la unión de sus profesionales, gracias en buena medida a la labor mediadora, a la labor promotora del patronato de turismo de la Diputación. Y entre todo se ha conseguido que la provincia de Cádiz sea reconocida como un destino de calidad y no nos conformamos. Disponemos además de una agenda, de una generosa agenda cultural, de una gran agenda de actividades deportivas, las LGP, el Mundial de Motos de Jerez, el Concert Music Festival, el Golf en Valderrama, las carreras de caballo de Sanlúcar, la experiencia gastronómica de todas y cada una de las comarcas. Abundan los motivos para venir a Cádiz, abundan los motivos para venir a la provincia de Cádiz y Cádiz siempre va a ser una buena elección. Y no podemos olvidar tampoco al sector primario. Nuestro sector primario, donde la pesca, la ganadería y la agricultura son artífices de una despensa envidiable, fuentes de empleo que tenemos que defender a toda costa, igual que también tenemos que defender como exponente de nuestra provincia el marco de Jerez, que incide de manera decisiva en que Cádiz sea la provincia andaluza líder en exportaciones. Y, por supuesto, tenemos a la gente, a las gaditanas y a los gaditanos, mujeres y hombres que, como en cualquier lugar del mundo, buscan lo mejor para ellos y para su entorno. Hombres y mujeres que, en este caso sí, son capaces de dar un máster en un término que últimamente se ha puesto de moda, el de la resiliencia. Yo soy de Cádiz. Con estas palabras, casi gritadas, terminaba su discurso hace unos años Álvaro Mutis, tras ser distinguido como hijo de la provincia y justo en el mismo año en el que le concedieron el premio Cervantes. Ese arrebato de Mutis también lo pueden compartir otros hijos e hijas que fueron reconocidas por la Diputación en ceremonias similares a las que hoy vivimos, porque aquí se ha reconocido a personalidades del mundo de la literatura como Rafael Alberti, como Fernando Quiñones, como Almudena Grandes, como Carlos en Mundo de Ori, como Caballero Bonal, como Elvira Lindo, a músicos absolutos como Paco de Lucía, como Manuel Alejandro o como Manolo Sanlúcar, a intérpretes irrepetibles como Rocío Jurado, como Chano Lobato, como Niña Pastori, como Sara Vara, como José Mercé, a agitadores de la sociedad en favor de los más vulnerables como Pepe Chamizo, a personas de ciencia como Carlos Castilla del Pino o Manuel de la Concha, a celebridades como Jean Reno, a referentes de la política y padres de la Constitución como José Pedro Pérez Yorca o Alfonso Perales, personalidades que enriquecen este destino común llamado la provincia de Cádiz. Una saga que por supuesto continúa hoy, con nombres o con hombres, como el de José Luis Nieto, que salió del Gastor para buscar su carrera musical y que se formó durante diez años en Moscú, que hoy triunfa en auditorios de todo el mundo y que aún confiesa que solo es un estudiante de piano. Mujeres como Ana Isabel Villagómez, que desde su responsabilidad como fiscal persigue los delitos asociados al narcotráfico, sin concesiones frente a una lacra que degrada la sociedad. Somos también entidades solidarias, como la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, que acumula un cuarto de siglo alegrando los despertares de cientos de niños y de niñas. Me decía que en estas Navidades en estos reyes han sido más de 650 las familias que recibieron esos reyes. También en este caso se suman instituciones como el Colegio de Nuestra Señora del Carmen, más conocido en esta ciudad como Las Carmelitas, que cumple siglo y medio aportando una formación integral a varias generaciones de gaditanos y de gaditanas. O músicos que forman parte de nuestro paisaje sentimental, como son los ecos del Rocío, capaces de componer sevillanas imperecederas. Y está claro que la edición de este día de la provincia tiene un marcado carácter musical que también reconoce a las agrupaciones que se han dedicado a preservar este acervo de canciones populares, como es el caso de la coral de Tarifa. Y tenemos también, por tanto, motivos más que suficientes para esta celebración social. Y qué mejor que hacerlo en un lugar como, por ejemplo, el restaurante Cuenca, en Jimena, ejemplo de esa excelsa gastronomía que viene ofreciendo desde el año 1920. Y podemos vivir la fiesta con el espectacular moscatel de la centenaria bodega católica agrícola de Chipiona. Y maridarlo con una fuente de queso de la firma de quesos payollo y precursora, en este caso, de una producción que ha venido revolucionando el porvenir de Villaluenga del Rosario y de la Sierra de Cádiz. Y tenemos también a guardianes del tiempo, como José Luis Pavón, relojero que ha logrado reparaciones que parecían imposibles y que han permitido revitalizar los mecanismos que anidaban en torreones y en campanarios. Uno de los relojes recobrados por José Luis, y comento algo también de la actualidad de este difícil año 2023 de inicio, es el de la iglesia de la Palma de Algeciras. Sonaba a duelo el pasado 26 de enero, las campanas tocaban, en este caso, por Diego Valencia, sacristán de la misma iglesia que fue asesinado por un presunto yihadista. Estuve allí presente y pude corroborar la comunidad multicultural de Algeciras, que es representativa de ese espíritu de esta tierra. Gente de diferentes etnias, de diversas costumbres, de distintos credos religiosos. Se unían en un respetuoso silencio para confirmar que la brutalidad de una persona no identifica a comunidades algunas. Algeciras, el vértice sur de este sur llamado Cádiz, es una tierra de convivencia, donde hay ciudadanos de más de 120 nacionalidades, de Marruecos, de Bolivia, de Rumanía, de China, de Brasil, del Reino Unido. Gente de diversas procedencias que buscan entre nosotros su lugar en el mundo. Y un mundo, un mundo que ha sido abarcado por el arte de nuestra hija y de nuestro hijo predilecto. Qué pena, penita pena, que Lola Flores no vea en vida este reconocimiento como hija predilecta de la provincia de Cádiz. Mis excusas. Pero así haremos lo posible por perpetuar su legado. Por eso la Diputación se ha implicado de una manera decidida para que 2023 sea el año de Lola Flores. Estaremos en toda la programación que el Ayuntamiento de Jerez viene preparando para conmemorar el centenario de su nacimiento. Renovaremos el Palacio de Ferias y Exposiciones de IFE que ha conocido hoy, al que vamos a bautizar como Palacio de Congreso Lola Flores. Y por supuesto, Rosario, al que quiero agradecer especialmente tu compromiso por estar hoy aquí. Sé de la dificultad de tu agenda, pero gracias por estar aquí. Decía que bautizaremos el Palacio como Lola Flores y, por supuesto, vamos a intervenir en el museo que abrirá Mamén, tú me corriges, en apenas diez días, en su Jerez natal, el próximo día 31, también estará la Diputación Provincial acompañándote. Hijo predilecto que canta y escribe. Mi padre tocaba en un grupo, mi madre luchaba en la casa. Cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla. Así recordaba Alejandro Sanz a sus padres, a Jesús de Algeciras y a María de Alcalá de los Azules, en su canción Vío. Esos gritos de plata nos fueron al final en balde, querido paisano. Te agradecemos de corazón tu presencia. Y aquí nosotros queremos contagiarnos de tu perseverancia, de tu insistencia, porque esta sociedad, esta provincia de Cádiz, tiene también arresto suficiente para ganarle al miedo un pedacito de cielo. Dentro de una semana, lo has comentado antes, estaremos inmersos aquí en la ciudad de Cádiz, en esta ciudad, en el desarrollo del Congreso Internacional de la Lengua Española y sabremos estar a la altura. Cádiz, la ciudad europea más americana, confirmará que su identidad está llena de identidades, de cultura de ida y vuelta, de préstamos que terminan por quedarse entre nosotros, de palabras para contar una historia común. Una historia común que vivió aquí un punto de inflexión decisivo hace más de 200 años. Comenzó en San Fernando y es donde empezó a alumbrarse un texto en pleno asedio de Napoleón que terminó de redactarse y de promulgarse aquí en Cádiz. En esta ciudad nació la primera Constitución española de indudable repercusión en ultramar, con palabras revestidas como derechos y libertades que consagraban, por ejemplo, el que uno de los fines del Gobierno era la felicidad, la felicidad de la nación, de una nación constituida por españoles de los dos hemisferios, de las dos partes de ese Atlántico. En recuerdo de la gesta de ese 19 de marzo de 1812 se instituyó el día de la provincia de Cádiz, una fecha en la que distinguimos a nuestros mejores exponentes a trayectorias ejemplares como a las doce que hoy se reconocen en este acto. Y ya me despido. Ha sido un mandato intenso, cuatro años de esfuerzo, los últimos nueve meses como presidente de esta Casa de la Diputación, de circunstancias adversas que hemos ido remontando entre todos. Hemos sido un aliado fiel de todos los ayuntamientos y de todas las mancomunidades, procurando programas de empleo o de inversión pública. Hemos estado al lado de los más vulnerables, abriéndole nuevas oportunidades. Hemos combatido las desigualdades, peleando contra bases injustas y atávicas como las que sufren las mujeres. Hemos promovido y financiado servicios públicos de calidad. Hemos abierto fosas para recuperar a personas represaliadas. Hemos intervenido en todos los foros donde se discutía o se proyectaba el futuro, el porvenir de la provincia de Cádiz. Hemos sido el socio necesario para que los gobiernos locales hicieran realidad sus retos. Por Cádiz, lo que haga falta. Feliz día de la provincia a todos. Viva Cádiz, viva la Pepa. Muchas gracias. Gracias. Gracias al presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, don Juan Carlos Ruiz Boix. Estamos en los últimos instantes ya de este acto solemne de la conmemoración del Día de la Provincia, de esta entrega de distinciones. Yo creo que seguidamente vamos a vivir otro de los momentos también de este día. Vamos a vivir un momento único del que todos ustedes van a ser testigos y también los que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación. Ellos que cumplen ahora 40 años sobre los escenarios, que están de gira de despedida, que además han denominado eternamente agradecidos, ellos van a ser protagonistas de ese momento ya en los últimos instantes de este acto. Como les decíamos, son derrota Miguel, Jesús, Juan Manuel y Paco. Son ecos del rocío y vamos a tener el privilegio de escuchar el himno de Andalucía, de nuestra patria andaluza interpretado por ecos del rocío, medalla de nuestra provincia de Cádiz. Bueno, vámonos, vamos todos, ¿no? Vamos a cantarlo entre todos. El himno de Andalucía no es algo que un artista solo deba cantar nunca. Vamos a hacerlo entre todos los que se sientan andaluzos. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. Andalucía no es algo que un artista solo deba cantar nunca. El himno de Andalucía no es algo que un artista solo deba cantar nunca. Hombres de luz que a los hombres, al madero hombre les dimos. Andaluzi no es algo que un artista solo deba cantar nunca. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad, Andalucía. Gracias. 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 Una foto para la historia, un momento único del que todos ustedes han sido testigos. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su colaboración. Feliz Día de la Provincia. Bueno, le estamos saludando de nuevo desde aquí, desde Onda Cádiz Televisión. Es el momento ahora de la fotografía de grupo. Finaliza esta ceremonia de entrega de distinciones de día de la provincia de Cádiz. En este caso, también con la actuación que hemos visto hace tan solo unos minutos de Ecos del Rocío, medalla de la provincia 2023. Un solemne acto emotivo, de homenaje y de reconocimiento que celebra cada año la Diputación Provincial en torno al 19 de marzo y que ha sido presidido por el titular de Diputación, Juan Carlos Ruiz Bois. En este acto se han reconocido nuevos hijos predilectos Alejandro Sanz y a título póstumo Lola Flores, una de las hijas del artista. Rosario Flores ha sido la encargada de recoger esta distinción. Un año más se celebra esta ceremonia que nosotros le hemos emitido en directo desde esta casa. Así que ahora vamos a continuar con nuestra programación aquí en Onda Cádiz Televisión. Gracias por ver el video.